Un 7 de agosto nunca se ha visto tanta gente por la calle. Todos los almacenes abiertos, el comercio, todo como normal. Todo el mundo por la calle. 7 de agosto, día de posición presidencial. Nunca se ha visto tanta gente por la calle de esta forma. Aquí por la carrera décima. El comercio abierto. Siempre estaban cerrados, tenor a tantas cosas malas.